¿Qué va a ser de este bosque nativo cuando todos nos hayamos ido? ¿Qué va a ser de todo el desierto? Cuando el mar llegue a la joyera Cuando ya estemos todos muertos Enterrados todos bajo tierra Ah Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Adiós!